Hola, 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 enderezalo, obvio, enderezalo, obvio, de nuevo atrasado, enderezalo, de nuevo atrasado, obviamente, con todo, atrasado, con la vida misma, atrasada, ¿Cómo están chiquillos? Con los pagos atrasados, seis de la tarde, en punto, y estamos partiendo, te pongamos en serio, versión dos mil diecinueve, ¿Cómo están? Todo bien, chao, pececillo, te queremos. Está el pececillo aquí. Aparición, aparición. Nos vino a dar la bendición. La estrella, la estrella se va con los escoltas. Escoltas. Mira, te acosan a la calle. ¿Sí? Es lo más lindo, pececillo, lo mejor que hay. El pececillo. Oye, tuvimos una reunión súper entretenida ahora y estábamos todos, por eso están los chiquillos llegando, todo el equipo, po. Todo el team. Todo el team. Quedó el video igual en las redes sociales de los cuarenta, por si no alcanzaron a verte. En el Facebook. Y yo lo dejé en mi cuenta de Instagram también de mi historia. Sí, en el live, arrobafer superlativo. Sí. Nueva pogra. Pogra. El peño hizo el backstage. Un minuto y medio. Yo puse en mi Instagram el para que hagan delizar hacia arriba y ahí llegan directo para que lo puedan ver quinientas veces y nos vean y nos analicen. Eso, no tanto, no tanto. Sí, que nos analicen y digan que ven en nosotros. Claro, que vean cómo la charlota está drogada. Leí muchos comentarios que decían que tú, especialmente, Daniela, estabas con marihuana en el cuerpo. Sí, toda la gente cree que yo me drogo. Pero no, soy así normal. No doy fe de eso. Siempre piensan lo mismo. A ver. No doy fe de eso. No, y te imagináis la Dani volada, no, se ríe. No. Empieza a romper las cosas, empieza a pegar el cabezazo con el cemento, como ah. Y es terrible, así, seria. ¡Pone Slipknot! ¿Cómo sería yo volada? ¿Tú qué cachai del tema? Yo tengo toda la fe. ¿Pero que me reiría más aún? Yo creo. Siempre creen que soy volada, pero que yo sea así, vivo en otro planeta. Yo creo que volada y sí ser jala. Como cocinemos. No sé qué ser jala. Y manejemos. Como embalada. Y le amo un libro. Ay, haciendo toda la fe. ¿Cachai? Como todo. Super ventilada, decís tú. Todo. Como moviendo una mesa que es más grande que la de ella. Depende de ahí lo que consumamos. Bueno, vamos a hablar de droga, que nos encantaría. Y por supuesto que en este programa algún día vamos a hablar del consumo de estupefacientes. Legales e ilegales. De psicoactivos. De psicoactivos. Oh, yeah. Tenemos un montón de temas, tenemos un montón de titulares. Han pasado hartas cosas y vamos a conversarlas todas en este programa. Vamos a quedarnos con algunos de los temas. Usted puede participar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Eh, obvio. Más cinco seis nueve cinco ocho siete nueve dos ocho seis cinco. Mira, buena. Tierra de memoria. Ay. Y nos pueden llamar al dos dos. Tres ocho uno veinte cincuenta. Muy bien. Ya me compare. Excelente. Para que nos manden los audios super cherry flowers. Oye, tenemos, tenemos. ¿Qué? Noticias. Tenemos noticias, tenemos un montón de cosas. Así que vamos a partir a la vuelta de la primera canción del programa, ¿les parece? Sí. Y una primicia, alcohólicos no se vayan de este programa. Pongámonos serios. Vamos a la INSEE, estamos recién. Oh, ¿verdad? Vamos a tener una sorpresa hoy día. En gran toque. Tú nos dices que debes cuidar. Los vamos a curar. Para, 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 para. TITULARES. Esta mañana, el presidente de Chile y debiese ser el presidente del mundo, Don Tatán Piñera Echenique, presentó de manera oficial, RET, el nuevo nombre del Transantiago. ¿Por qué? La idea es cambiarle la imagen al transporte público y darle la bienvenida a los buses eléctricos y ecológicos Eurosexto que cuentan con aire acondicionado, Wi-Fi, puertos USB para carga de celulares, asientos cómodos y accesibilidad adecuada. O sea, eso es lo más cercano que vamos a tener a Londres con el bus de las Spice Girls de dos puestos. Ah, la misma cuestión decían cuando empezó el Transantiago. Lo mismo decían. Lo mismo decían. ¿Y dónde está la Spice Girls? ¿No se llamó RET? ¡RET! 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 No tengo la discargadita que se nos ha asesinado, pero que voy a estar con el inspector. Le pusieron RET y nadie tiene 500 millones. Tú y yo, somos un Transantiago, que nunca para. Así es. RET se llama el nuevo Transantiago. ¿Por qué RET? ¿Ah? A la que tiene. Bueno, ¿cuál es el dolor de tu corazón? ¿Cuál es el dolor de tu corazón? ¡Qué bueno que hablaste de olores tú, Dani Castro, y yo no! Pero que las micros van todos, si no, pues, ya hay olores. Pero qué importa, si ahora va a haber aire acondicionado, wifi, USB. Está puesto lo que se va a empezar a refriar la gente. ¿Qué es un ecológico? ¿Qué es un app para ecológico Euro 6? Es un aire acondicionado para los brazos. Entonces, cada cinco minutos, a manito arriba. Es como en Lizzoform, de la radio, pero en la micro. Son buses Euro 6 el modelo. ¿Para qué? Buses eléctricos y ecológicos Euro 6. USB. Ya me imagino un chicle pegado ahí en el puerto USB. ¿Saben qué? Mi presidente está haciendo lo mejor que pueda, así que cooperen en aceptar. O un pene dibujado ahí en el puerto USB. En el puerto USB. Un pene ecológico. Una raja. Así con el transatio. Gracias por tu noticia. Gracias a Tatán. Te llamamos. Gracias a Tatán. Vamos. Daniela. Ah, me toca a mí. Sí, pues tu reportero. ¿De dónde estás? ¿De dónde nos llamas? Esta mañana el presidente Sebastián Piñera Echeñique presentó... Ah, no, se lo dijiste tuyo. Dije que está. Tú y yo somos dos adolescentes y que se aman. ¿Qué tan tan? Para, para, para. Red, red, red. Red, red. Y este es el olor cuando voy con vos. Más de 40 músicos participarán en el disco tributo a Jorge González. Américo, Sol y Lluvia, Manuel García, Saturno, Mama Soul y los Vázquez son algunos de los que formarán parte de este homenaje que tiene como pionero al ingeniero peruano Pedro Villar. Aún no se van a conocer más detalles. Ampliaremos. ¡Qué buena noticia! Con súper completa. Me encanta. Ampliaremos. Noticia en desarrollo. Vamos. Noticia en desarrollo. Nuestra corresponsal británica. El Parlamento del Reino Unido rechazó hoy por segunda vez el acuerdo del Brexit negociado por el gobierno del Brexit negociado por el gobierno de Teresa May y la UE. Ahora, los diputados votarán mañana sobre la posibilidad de abandonar la UE sin llegar a ningún acuerdo. No estoy entendiendo nada de lo que estoy leyendo. ¿Alguien entendió cuál es el acuerdo del Brexit? Bueno, la cuestión es que si es que el rechazo, el acuerdo se rechaza, habrá una nueva votación el jueves sobre si se debe extender el tiempo para encontrar un acuerdo Brexit más allá de la fecha límite, 29 de marzo. La Unión Europea está conformada por muchos países de Europash. Bueno, Teresa May, la... Teresa May y la Unión Europea. No, la del Parlamento. La Teresa May quiere salir, sacar a Inglaterra de la Unión Europea. Ah, cierto. Lo que se llama un Brexit, es un exit, pero de British. Ah, un Brexit. Si fuera el chileno sería Chile-Chixit. Un Chile-Exit. Claro. Exacto. Exacto. Entonces, parece que el Parlamento rechazó la idea de la... Por segunda vez. Por segunda vez. Por lo tanto, el límite para que ellos salieran de la Unión Europea era este 29 de marzo, pero parece que se va a aplazar porque en el Parlamento no están consiguiendo... No quieren que se vaya. No, pues es una tontera. Si eso de andar... ¿Y por qué no me voy a traer a querer que se vaya al Reino Unido? Así es la gente que cree que las cosas en comunidad no sirven... O que los países, por ejemplo, no tienen que estar unidos unos con otros, o los cierres de frontera, o aislarse finalmente. Perdón, yo soy una reportera y directora desde British. Thank you very much. Adelante, estudio. Adelante. La gente la alega a Tatán y mira, está la embarrada en Europa. Ah, y alegándola a Tatán y Tatán poniendo busecitos que se llaman Red, haciendo lo mejor posible por su país. Red, Red, Red. Eh, ticu, 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 ticu. Y este es el dolor de tu corazón. Y tenemos cosas como el Brexit. Ah, tenemos cosas como el Brexit. Y la gente ahí llegando por piñera. Ya, nos vamos a una canción y volvemos. Pongámonos serios. Esto es A-Loc con Big Jet Plane. Seis de la tarde con doce minutos. ¿Por qué no se quieren ir de ahí? ¿Por qué quieren sacar las monedas de quinientos pesos, Daniela? Por eso. Voy a llamármela con responsable. No les gusta a la gente, no les gusta que esté solo. No les gusta a la comunidad. Para, 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 para. Uh, se fue mi compañero de baile. ¿Ah? ¿Por qué te reías tanto, Peña? ¿Por qué te pula? Me da risa todo. Que estaba escuchando a la gente, mira. Los audios de WhatsApp. Sí. Vámonos al WhatsApp, Dani, ¿te parece? Ya vámonos, quiero escucharlos. Pero déjame decir el teléfono antes para que nos sigan mandando. Vamos, dilo, dilo. Más cinco seis nueve cinco ocho siete nueve dos ocho seis cinco. Saludos, Peña. Y a la nifómana. Dani también, nifómana. Como la Martina, voy a hacer un... ¿Por qué nifómana? ¿Por qué nifómana? ¿Qué onda tu cara? No estaba aquí, para el FU. ¿Por qué me dicen así? Estaban esperando. Ya, Dani, ahora va, ahora va. Ponlo, ponlo, ponlo. Estaban esperando, hombre. ¿Por qué me están diciendo algo? Ya, pero Dani. Ahí va, mira, Dani. Ya, cabrón. Ahora sí. ¡Uh! Saludos, Peña. Y a la nifómana. Dani también, nifómana. Yo te voy a hacer un... Yo te voy a hacer un saludo. ¿Esta persona sabe lo que significa nifómana o está queriendo decir sofinita? Es que una vez la Martina hizo un... Un río de como que hacen las tenistas mujeres. Cuando estás jugando... Martín Orrego. El Martín Orrego. Entonces le salió muy así como de... ¿Cómo? Que cuando hacía eso te sale como Michael. Ay, trajiste uvita de nuevo. Ahora quiero, por favor. Es verde. Y vos mismo. Entonces por eso estaban diciéndose, para que tú hicieras ahí un... Ah, te pegaran ahí un... Nuestro amigo de San Antonio que... ¡Ah, el amigo de San Antonio! Vamos a... ¡Chao! Gente, pensé en la radio. Es especial. Oye. Ya, ¿qué? Ay, mam. Oye, perdón. No te quedas. Dejó la agua al medio. Hola, chiquillos. ¡Uh! ¿Qué pasa? Buena casa, Ferenice. Yo siempre creí que la Dani, que el hoyo y que sí, fumaban marihuana. Y de hecho, que así para hoy había partido este nuevo proyecto de Pongámonos Serios. Y que siempre antes de... El hoyo era mi dealer. Antes del programa se fumaban un caño. Qué malabra, hay que equivocar. Deberíamos. Deberíamos. La hora. La hora. Muchas horas estoy esperando. Salir de la pega, llegar a la casita, subir, golpear a mi vecino y fumar un cañito. Ahí, bien. Para relajarse, merecido descanso, ¿no? Eso. Eso, chiquillo. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! Bueno, para aclarar... ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Bueno, yo soy consumidor habitual de cannabis. ¡Hashtag que se sepa! El obvio también. ¡Hashtag que se sepa! Yo no, no. ¿Vos fumáis todos los días? Nunca fumé una vez, pero estaba con FIFA. El obvio fumacaleta. Y tú, tú no, no todavía, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque quiero dejar mis medicinas para poder dormir, dejar los remedios químicos para empezar a tomar los otros. A los síndicos y a ti, o sea, ya me sé. Así que la primera vez que la Dani... Pero yo soy volapo natural, eso. Y la Dani, lo que deberíamos hacer es que le vamos a dar, le vamos a dar y vamos a cachar nosotros la primera vez cómo se comporta. Y la segunda vez la volamos acá al aire. En un vapo, para que no sea tan heavy en un vapo. No, pero ¿por qué no hacen un saumerio? En un auto. Hagamos un saumerio en un auto, partamos así. Y bajó en tus pizzas. Guau, me voy a carretar. Oye, la amiga que... Muy bien. Esa es la actitud. Llegar a la casa, sácasela zapatillita, zapatito, tequito, tu cañito, boladita rica. Subo un gaso. Escuchar el podcast. O... Pasapalabra. Básicamente, a las seis, de seis a ocho en la hora universal para fumar wei, wei. Yo le digo wei, wei. La Trini, nuestra productora, tampoco fuma mucho. Tampoco fuma ahí. Así que eso también va a cambiar. Es que está casada. Y las mujeres, cuando se casan, no pueden fumar marihuana. Está prohibido. Eso lo dice el tatán. Porque pierden las probabilidades de quedar embarazada. Y no van a... ¿Cómo van a traer la bendición? Pierden las probabilidades de quedar embarazada. ¿Cómo van a traer la bendición al mundo? ¿Volá? ¿Ah? ¿Drogá? ¿Ah? Qué buena, cabrón. Mansos tripulantes que van en el marco. Ahí. Comandado por Capitán Feña. Bueno. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, sí. Tan bueno. El Feña se leyó dos veces el enunciado de la noticia. Ya no necesario. ¡Ah, qué bueno que no vas a hacer lo mío! Los eléctricos. Lo mejor para ustedes, cabros. Saludos a la... Pero lujo, el grupo. Me gustaron. El grupo te... Saludos. Saludos. ¿Qué puede? No, no se puede creer que él puede todos los días de seis a ocho. Correcto. ¿Te sabía qué número de la radio en Kilpue? Sí, ¿te sabía qué número de la radio en Kilpue? Aún no he llegado a ese nivel, aún no he llegado a ese nivel. Feña, no hagáis como Michael, si no, en la noche se te aparece la Yugoki. Oye, Feña, no te transforméis en DJ ignorante, por favor. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Euro 6 es la norma de emisiones, digamos, la norma ambiental que tiene que cumplir el vehículo para poder circular en Europa. Y había inventado... Eso es lo de Euro 6. ¡No, hombre! Era el nombre de los modelos. Era el nombre de los modelos. Bueno, lo inventé por si pasaba. Bueno, Tatán dijo eso el día en el comunicado de prensa, así que por favor, echemosle el culpado a mi presidente, porque él no está dando información falsa. Se habrán equivocado, Feña Serena no se equivoca. Entonces, ¿qué era el Euro 6? Un topless. El Euro 7. Pongámonos serios. Ya, ¿cómo le preguntan eso? Porque te mandé un Dani Palavechino. No, pero lo que el odio quiere decir... Yo le voy a leer la mente al odio. Le doy tú. Ya, ya, ya. O pregúntale tú. No, pues ya... Lo que pasa es que le contamos a la gente lo que está pasando. Tenemos una visita, que es un barman internacional, que nos viene a hablar de todo lo que tiene que ver con San Patrick Day. ¿Y qué se celebra? ¿Qué se bebe en el San Patrick Day? Los días de los Patricios. El día del Trebo. El San Patricio. ¿Qué toman? ¿Ah? ¿Qué toman? No tengo... Jagermeister. Ah, por eso viene nuestro amigo de... Está ingrupiendo. Irlanda. El día del Trebo, el de los duendecitos. Pero San Patrick no es como cerveza, ¿no? Esa es la Beer Fest. Esa es la Beer Fest. ¿La qué? ¿La qué? La Beer Fest. Está ingrupiendo todo el micrófono. Traga. Estamos en vivo. Y vi la baba. No me sé que le iba a decir algo así a lobo. ¿Eh? Ah. ¿Qué? No. Pensate que qué. ¿Ah? Pensate que qué. Continuemos. Eh... Ya, po. Ah, tenemos... O noticia entera. Va, que estamos en las noticias, ¿verdad, po? Sí, pues pon música. Que tenemos un reportero directo que está... Es un medidor. Un medidor de energía, nuestro reportero. ¿Qué? No se puede creer. Los nuevos medidores de energía nos van a espiar. Basta. Basta, Tatán. Basta. ¿Cómo nos van a espiar? ¿Cómo? Así mismo. Nos van a espiar. No esquiar. No como los zurulos que estaban esquivando ayer. ¿Los qué? Zurulos, lulos. Zurulos. 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 O sea, cuando estamos en el plano acto de la masturbación... Irlanda, 12,7. ¿Nos van a callar? A las medidoras del presidente nos van a callar. La dudita, la dudita. Le van a decir gracias por venir. Los Smart Matters, o contadores inteligentes, además de calcular el consumo eléctrico, permitirán saber a qué horas vas a dormir, cuándo lavas tu ropa, y si llegaste tarde a tu casa. Nos están espiando, güey. ¿Y los que cultivamos marihuana? Lo mismo. Te van a decir cuándo la cosechas y cuándo la siembra. Y cuándo fumas al mes. La próxima, no olvides la próxima semana, manicurar sus cogollos para que los ponga ahí a secar, piola, y después los pueda curar. O sea, lo estamos fumando menos esta semana y estamos preocupados por ti. ¿Qué va? ¿Qué pasa, feña? ¿Qué pasó? La lectura eléctrica a intervalos frecuentes permite no solo calibrar el consumo, sino también identificar patrones vitales. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué importante! Yo necesito eso para mi vida. Necesito controlar mi vida. Mira, entre red y esto, yo creo que tu amigo no sé qué está haciendo. Red, 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 red. Salvando al país. Está salvando al país, Tatiana. Salvando al país. Mira, el superhéroe ahora. Súper giro. Ya, oye, nos vamos a la primera pausa comercial. ¿Qué abro la tienen ahí? ¿Y la última noticia? Ah, no puedo después. A la vueltecita. ¿Te parece, Dani, o no? Bueno, me tinta. La verdad es que es una buena idea. A ver si te pones tan creativo, feña. Saludamos a Stewart, que está con nosotros. ¡Stewart! ¡Así es, feña! Porque si te apasiona la cocina y vas a estudiar para ser el mejor chef, Stewart tiene todo lo que necesitas para lucirte este año. Todas sus tiendas están con precios especiales, solo para estudiantes. Encuentra tu tienda más cercana en Stewart.cl. Descuentos válidos mostrando credencial de alumno o matrícula 2019 en todas nuestras tiendas. Excelente. Stewart. Stewart. Sin comentarios. Stewart, I love you. I love you. Ya, nos vamos a la pausa, muchachines. El WhatsApp. Más 569-5879-2865. Ah, me lo quiero aprender. ¿Y el teléfono, Dani? Y si no puede ser, 22-381-2050. Volvemos. Estamos de vuelta empocados en los serios. Y no, ya estaba haciendo el baile de Doha Lipo. Cuando son las 6 de la tarde con 30 minutos. Oye, ah, ya, perfecto, estamos ok. ¿Por qué? ¿Ah? Sí, pues, pero si hay tres micrófonos, ¿puedo? ¿Vito cómo pasa? ¡Pobofobia! ¡Pobofobia! Ya, oye, le contamos a la gente que en este programa tenemos un invitado. Nos vino a ver un bartender irlandés llamado Nail. Nail. Nail Healy. ¡Aplausos para Nail! Nail. Porque Nail es como uña. Yo le digo Neil. Neil puede ser, ¿o no? Neil mejor que Nail, yo creo. Está bien, está bien. Neil. Ya, obvio, hazte cargo ahí de la técnica con el micrófono de Neil, por ejemplo. Al frente ahí, vamos, tun, tun. Listo. Me quieres Nail, dijo. No, Nail. Nail, así es. Tú dijiste Neil. Ya, estamos por el Pedro. Perdón. Nail. Está bien. Ya, Nail. Oye, tú eres irlandés, pero nos llama la atención que tenés un excelente español. Soy de Dublín, Irlanda, pero llevo casi como un año y medio acá en Chile. Y antes viví en España. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo en España? Un año. ¿Y cómo aprender tan rápido? ¿Tienen clases? Eh, sí. Estudié en la uni allá y después tenía mucha suerte de trabajar con Jameson y me mandaron por acá. Eres Roswell Jameson. Algo así. ¡Uuuh! Tenemos un Roswell Jameson. ¡Cállate! Habla muy bien. En español caché que habla uni por universidad. Sí, y por ejemplo, tú aprendiste a hablar español en España. En España. Y ahora el chileno es distinto igual. Sí, la verdad, cuando yo llegué a Chile hace un año y medio. ¿Por qué está ahí? En un tono como cangoso. Subía al taxi en el aeropuerto y no tenía ni idea de qué me estaba diciendo. Muy rápido. El chileno es muy rápido. Es muy distinto al español en España. ¿En qué parte de España viviste? En Bilbao, el País Vasco. En el norte. Vasco. Buena. Joder. ¿Y acá dónde viví? ¿En Santiago? Sí. ¿Dale viví? Coencia. Plaza Las Lilas. Muy cerca. Ah, sí. Bonito lugar. Muy bonito. Lindo, lindo. Y hablen lento, por favor. Cuando vean a un amigo extranjero, hablen lento. No ustedes. No es la gente que está escuchando. Pero se sabe. Ah, pero se sabe. Eso, que hablamos muy rápido. Ah, a ustedes. La gente que no encuentre en la Plaza Las Lilas. ¿Y qué palabra fue la que más te gusta usar? ¿Cómo? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra es la que más te gusta ocupar? Tomemos. Modismo chileno. Vomitemos. Amiga, ayúdame con el pelo. Deme otro. ¿Vamos junto al baño? Amiga, ayúdame. Deme la puerta. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. ¿Qué expresión te gusta? Acá hay mucho. ¿Qué palabra me gusta usar? Puedes decirlo cualquiera. No te autocensures. Te reís solo. Hay mucho, pero prefiero hablar como en español. Ah, prefiero hablar como en español. Sí, pero estoy perdiendo mi exento español. Heavy, porque hay palabras, por ejemplo. Heavy, ese es un bueno que me gusta. Porque se nota que el chileno como que habla muy rápido, entonces no mueve la boca y no mueve los labios. Por lo tanto, las palabras no le... No salen bien. No, y se le está pegando a Neil. Hola, yo. Vamos a hablar. Ya, oye, bueno, Neil nos viene a ver, es un bartender irlandés y es experto en la festividad de St. Patrick's Day. ¿De qué se trata el St. Patrick's Day? St. Patrick's Day, acá en Chile vamos a hacer un par de fiestas y un par de bares este fin de... ¿Pero qué se celebra? En Irlanda, St. Patrick's Day es como un día que la gente tiene libre del trabajo. Es como el 18 de septiembre en Chile, donde uno, no sé, viaja al campo, estar con amigos, estar con familia. Tomar, básicamente. Tomar, comer, compartir, es como un día... Allá son todos como rubios y altos, ¿como tú? No todos, hay muchos gingers. Colorín rojo. ¿Hay harto colorín allá? Sí. ¿Con peca? Sí. ¡Oh, qué lindo! Qué fetichita para hablar. Tiene un fetiche con las pecas de los poloninos. El St. Patrick's Day en sí es como un día de St. Patrick's. ¿Cuántas pecas tienen? ¿En qué áreas? Catolicismo, Irlanda. Sí, sí, vos. Y él usó el trébole para como mostrar el dios, la virgen y el Jesús. Por eso los irlandeses usamos el trébole. Pero el día en sí, hoy en día, no están celebrando este, más celebrando amigos, familia, un día para ser orgulloso de ser. Los cristianos ya pasaron de moda, básicamente. Eso, un poco. Puedes decirlo, sin miedo. Y acá en Chile, ¿cómo se acelera? Más como tomatera, porque acá en Chile somos más como... O igual le hacen, los irlandeses que están acá, por ejemplo, igual tienen una ceremonia o es más... Hay un lugar donde se reúnen, en la plaza de las lilas, los irlandeses. Vamos a tomar... A ver, el piso de que va a tronco. A ver, el piso de los lilas, los colores rojos. Nosotros vamos a celebrando... ¿Por qué te pones rojos? ¿Yo? No sé. Tomato, tomato, red, red, red. Hola, Paty, me abandonaba hablando en inglés. Tomato, red, red, tomato. Perdona, Anirne, todo bien, todo bien. Está hiperventilada. ¿Por qué? Soy así. Ah. Soy así. No, si semos. Oye, ya. Todos sabemos. Entonces, acá en Chile es como... Acá en Chile vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar entre amigos, familia, celebrando, comiendo, tomando... Ah, ya, pero igual lo celebran, po. Es como en Thanksgiving de los gringos. Así es. Ya, perfecto. Súper. Oye, ¿y acá qué trago, por ejemplo, que nos trajiste? Te trajiste un trago que es típico irlandés. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un Jameson Ginger and Lime para usted hoy día. Es un trago con Jameson, con ginger ale y el jugo de limón sutil. Súper refrescante. Jameson es un whisky que es súper suave. Es triple estilado. ¿Puedo olerlo? Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Te nombró, dile algo. ¿Sabes que existes? Pasa. Quiero vomitar ahora. Qué rico olor. Qué buen cuerpo, ¿no? Textura. Las piernas. ¿Las piernas? ¿The nail? ¿The nail? Ya. Sí, pues sí. Es bacán este whisky. Es un Irish. Buenísimo. Un Irish. Sí. Irish whisky. Así es. ¿Y nos vas a preparar, Tragos? Sí. Hacemos cuatro. Oye, pero está pasando gente que de venta y nosotros aquí con una botella de copete arriba de la... ¿Qué pasa? Traigan papas fritas y se unen. Mira, me ayuda. ¡Un pito! Te ayudo el hielo y tú pones el whisky. Ya. ¿Te parece? Te parece. Y tú pones el ginger. Ya. Somos un equipo. Ya, pues. Somos un team. Oye, qué entretenido esto. Team Irland. Ya, oye. Vamos a la vecina, por favor. Vámonos a una canción, la hacemos corta y volvemos para... Se curó el bitoco. Se curó el bitoco con Oler la Tapita. El bitoco. Volvemos después de la canción y nos vamos... Ahí no sé cómo vamos a estar. Pero estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta de Instagram, los 40 Chile, como el... La de las a los cometines. Envío. Envío. Para que nos vean en comerciales. Vuelta a seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. O concha. Ya, y tenemos nuestros tragos. Dani, obvio, cuidado con el... Estamos haciendo un salu que se dice soncha. Las vitaminas, las vitaminas. Soncha. O sea, si dijimos un salucita, sería sonchacita. Soncha, ¿no? Ah, ¿cómo? Sloncha. 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 En irlandés, salud es sloncha. Sloncha. No es concha, es sloncha. 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 Obvio. Sloncha. Llamos, entonces, sloncha. Sloncha. ¿Y grita? Y nos dicen ese comerío de a mí, abajo, al centro, adentro. ¡A los ojos, a los ojos! Abríganos, fíganos. Y de ahí, y de ahí. Acabas de decir. Si no, ocho años de mal sexo. ¿Ese te la sabía yo no? Saluda los ojos, si no, ocho años de mal sexo. No sé. Tienes que mirar a los ojos a la otra persona. ¿Se entiende cuando le habla a uno normal? ¿No tienes para qué hablarle así? Que así se sienta en casa. Estudió en una universidad en español, Daniel. A ver, ¿cómo te lo hacemos entender? Se va a hablar hasta coa. Ya lo vamos a probar. Salud. Un poquito, si no, yo me pongo eso. Eso es el mítico. Me siento a vacaciones. Oye, que está bueno. Me siento a vacaciones. Es como un trago de verano, ¿no? Es el trago del verano de Rolanda. Thank you, St. Patrick. Oye, yo que vengo medio ahí. Siento que estoy viendo un trébol. Estoy viendo a Dios en un trébol. Yo te iba tomando. Curades, curades. No, ya la última. Ya. Ha faltado una noticia. Oye, qué bacán. ¿Quería ayudarnos, Nael, con la noticia que viene o no? Obvio que sí. Obvio que sí. Tenemos una misión. Ese es mi compadre. Estamos dando las noticias y tú tienes una muy importante que... Ese es mi compadre. ¿Somos amigos o no somos amigos? Ese es mi compadre. Tú nos tienes que decir. Esa de ahí abajo, léela. Ok. Y ponle todo o no y todo. Pues ponle actitud, actitud. San Patrick. Nuestro corresponsal irlandés. Directo desde Australia. Nael Healy está acá con nosotros para analizar el acontecer nacional. Y vamos, Nael, ¿cómo estás? Super. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Empiezo a hablar? Vamos. Buenísimo. 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 Esta mañana comenzó a circular en las redes la nueva canción de Paloma Mami. Ya no lanza oficialmente Lorrena Astorga, tía y manager de Paloma Mami. Arremetió contra todos aquellos que filtraron la nueva canción que lanzara señalando que lamentablemente nuestra cultura, no sé a qué, esto es difícil, aludirlo. Falta de educación, sentido común y maldad. Para mí es todo lo interior. Si te llega una canción filtrada, simple no la compartes. La noticia de quién era, la canción de quién era. La noticia de Paloma Mami. Paloma Mami, muy bien, Paloma Mami. Excelente. Nuestro reportero. Excelente nuestro reportero estrellado. Ahí segurísimo. Le damos un aplauso a Nael que estuvo con nosotros. Grande, Nael. Thank you, thank you. Oye, y muchas gracias para Jameson. El super whisky para Jameson. Voy a dejarle a ustedes un regalo para que ustedes obviamente disfrutan este fin de semana, este St. Patrick. Buena. Con un buen Irish. Oye, ¿y algún dato para la gente, por ejemplo, para ir? ¿Dónde se acelera? Obvio que sí, yo voy el día viernes, yo voy a estar en un bar en Vitacura de hamburguesa que se llama Sublime. Vamos a tener un DJ y yo en la barra y después el día sábado vamos a estar aquí. ¿Tú en la barra bailando? Puede ser. Ah. Y te levanto una ceja. No, ya basta. Y el día sábado vamos a estar en Bar Mañeo, que también está en Vitacura. Ya. Bueno, así que ya saben todo el equipo de Irlanda. ¿Qué sí? Ahí se va con nuestro amigo Nael. Está coloradita, Dani. No, me culé. Yo no tomo, po. Me van a hacer acá una transformación. Nael, ¿dónde pueden encontrar la gente si es que se le olvidó? Porque la gente lleva, no solo nosotros, sino que mucha gente está tomando y es muy alcohólica en este país y se le va a olvidar de aquí al fin de semana la información de la fiesta. Estoy hablando muy rápido. Perdón. ¿Dónde pueden encontrar más información? Stupid. Más información sobre... Sobre la fiesta y los panoramas del fin de semana. ¿O dónde vas a estar tú? Puedes dar tu Instagram si quieres. Arroba Nael Healy, mi nombre ya pido. También siguiendo Arroba James en Chile. Toda la información sobre este fin de esta día. Perfecto. Oye, pregunta, ¿somos buenos para chupar acá en Chile, para tomar o no? Sí, yo creo que sí. ¿Pero más que ustedes? Yo creo que sí. ¡Oh! Toma más destilados acá. ¡Cacha! Sí, pues ustedes toman otra cerveza. Y whisky. Pero fermenta una cerveza. Ah, pero whisky es culómetro. ¿Cómo se llama la amiga de la canción? Lomo Mami. Lomo Mami. Es para bailarla con un jeep. ¿Sí o no? Puede ser. Puede ser. Buena. Ya, nos vamos a la canción. Thank you. Gracias, Neil. Gracias, Neil. ¿Qué pasaste? Esto es Alan Walker, 6 de la tarde con 49. Vamos a chupar. Vamos a evadir. En 52 minutos, nuestro community manager no aguantó, se le calentó los higos, se vino para acá. Están tomando, chiquillo, hijo. Oiga, qué chido. Está bueno, ¿cierto? Oye, en verdad está bueno. Y yo siempre lo encuentro fuerte. ¡Tanquísimo! Pará, 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 pará. Yo me tomo un y te lo juro que termino bailando en el pasaponga. Y gratis. Gratis. Devuelvo la propina. Yo le pago por mirarme. Yo invito al privado. ¡Eso! Ya, nos vamos con los saludos. Gracias, cabros. Que les vaya súper bien. Gracias, chiquilines. Gracias. ¡Me encanta, Fy! Se pasaron. Ay, me dolió la cabeza. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Gracias por venir. Gracias. Chao. Chao. Le di un beso como la oreja. Asquerosa. Córtala. Tenemos que hacer un baile con esta canción. Igual se te hizo preguntarle por el perro. No, el obvio tenía que empezar. A ver. Dijimos. Y después dicen que yo me caliento con perro. Después dicen que yo me caliento con niño. Lo que pasa es que le va a contar la Dani. La Dani. Voy a tomar al centro, al centro, al centro. Amiga, evade, amiga, evade. Yo te agarro el pelo, amiga, amiga, evade, 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 amiga. Amiga, evade, evade, evade. Amigo. Obvio que sí. Obvio que sí. Lo que pasa es que la Dani estaba haciendo tal. ¿Pero qué? Estaba leyendo. Yo estaba estudiando. Estaba estudiando. Sobre la, 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 sobre los cuerpos humanos. Yo estaba estudiando los cuerpos humanos. De los hombres. Del mundo. Del mundo. Específicamente de los hombres porque tengo una tarea. ¿Cuál? Para la casa. Tenía una tarea porque estoy estudiando, estoy haciendo mis terapias. Entonces dentro de esa terapia había que estudiar al hombre. ¿Qué parte? Y yo estoy estudiando al hombre, estaba estudiando a una parte. Específicamente me dijeron que estudiara del ombligo para abajo. Que me enfocara en esa área. Entonces yo empecé a estudiar. A ver. Cómo cocinar churros. Comparativamente cómo era. Cómo cocinaban los churros en distintos países. Comparativamente cómo era el miembro masculino de Chile. Comparativamente con el resto del mundo en centímetros. Sí, yo estaba metidísimo con mi estudio. Sí. Y el chilenos tiene el promedio de 14,5. 14,5. Y el irlandés la van a ir a preguntar, pero no. También era como 14,5. No, obvio. 12,3. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tú? No, 12,3 era. Ah, 12,3. Erich. England Toffee. Lo tenían que ustedes. Y el más bacán, congolés. El más bacán, el de Congo, con 17,9. 19. 17,9. 17,9. El más mini ni era el de Corea del Norte y del Sur. Ni me lo pongo, ¿qué sabés vos? 9,6. 9,6. Era el parte de mi dedito. Oh, cocha más pechocha. Bueno, pero sabemos ahora. Y cantamos canciones de cuna para revivir. Algo. Bueno, eso es mi estudio. Mañana le voy a traer otro estudio. Bueno, todavía no se van. Podemos entrar y que hable Neil. Toda la onda ahí sí pasando. Todo pachando. Todo va pasando. Bye, bye. See you later. Te levantó las cejas cuatro veces. ¿Puede ser Daniela Castro? ¿Qué te levantó las cejas? Sí. Él te levantó las cejas. Mentira. Y te respondió así. Puede ser. Puede ser. ¿Qué es eso de levantar las cejas? ¿Te levantó las cejas? ¿Y qué? ¿Qué significa cuando? Me estaba jodiendo. Te estaba haciendo así. ¿Qué significa cuando un hombre te levanta las cejas? Te está haciendo así. A ver, levanta las cejas, feño. No, los hombres no hacen eso. No puedo levantar una ceja. Estaba confundido por mí. No soy hombre, no puedo levantar una ceja. Pero se levantan las cosas. Puta, ¿pero cómo? No, no sé. No puedo. Bueno, me he pinchado con el barman. Tengo pique gratis y ni tomo. Y te cura aquí. Pero por los amigos, por los amigos. Sacrificate por los amigos. Ya, yo lo hago por ustedes. Bueno, ya. Ya, pero pongámonos serios porque no puedo creer que muchos todavía no se van a lo que es el pulled pork. ¿Qué es? ¿Qué es? Si ustedes no saben y si no lo han probado todavía, la nueva pulled pork barbecue de Papa John's es un exquisito cerdo mechado con salsa barbecue, cebolla y crujiente tocino. Todo eso, todo eso, delicioso en una fresca masa. Así que pruebenla, cabros, en serio. Mejores ingredientes, mejor pizza, Papa John's. Yummy. Mami. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¡Eeeeh! ¡La feñita! Gracias a este otro. Vamos a todo para mi gita rica ahí de la Dani también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tú sabes, mami! ¡Mami! ¡Ese miedo! ¡Ese miedo! ¡Eso uno tiene sustenita para subir! ¡Epale, mis mamagüeos! ¡Saludos! ¡A la gente de Venezuela! ¡Saludales ahí, mano! ¡Saludos a todos esos mamagüeos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! semana. A ver, a ver, a ver, hoy día me toca. El miércoles estuviste alto la semana pasada, el jueves guayaste un poco. Claro. El miércoles estuvo interductivo. Claro, hoy día no me toca gatear porque ya me tocó. Lo dice el medidor. El medidor específico. Tato contra hoy día. Auditores y panelistas. Dile al hombre que celebre fumándose uno bueno. O sea, sí celebramos los chilenos ahora. Viva Chile, ¿eh? Mesa. Viva Chile. Viva Chile y. El whisky. El día de San Patricio, simplemente San Patricio, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el diecisiete de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla de Irlanda, ubicada, le preguntamos a esta persona y no nos quiso montar nada. Nos metió Dios, nos metió la Virgen. Ah, no, los cristianos. Otro cristiano más. Otro cristiano. Pasaron de moda, pasaron de moda, ya. Es una fiesta nacional de la república de Irlanda y se se lo celebra junto al día nacional de la fundación de la república. Ah, mirá, ya, buen dato. Cristianitos. Muchas gracias. Soy la jo, gracias jo, te pasaste. Jo, 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 lo wey. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás tú? De puta, cuando el novio dijo una sorpresa por al alcohólico, pensé que iban a regalar copete, pues. Igual puede ser. Igual puede ser. Así que, eso, saludo a todos los colegas cocineros que aún sufrimos por el calor que hacen. Oh. Ahora vamos a todos los cuartos calientes y todos los restaurantes. Dani, arquitecta, ¿algo que decir para los saludos colegas que cocinan? Sí, me imagino que la cocina hace calor y yo no he trabajado ahí, pues. Pero cocina. Pero es rudo. Sí, pero los horarios y todo el feño también sabe, pues. ¿Toma, cocinás? Pero si el feño es chef, de verdad, yo no soy. ¿Qué, qué, 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 qué? Yo soy cocinero, pues, amigo. ¿Qué? No sabía, ¿eh? ¿Y dónde están los tuppers de ustedes dos que tengo que traerles comida? ¿Ah? Por lo mismo. Exactamente. Casa de herrero, cuchillo de palo. Solo les mando este audio para decir que la risa de la Dani es súper contagiosa y me encanta. Así que les vaya súper bien, me encantan porque sigo riendo con el programa. Un besito, chau. Oh. 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 Es porque están drogas. Oh. Los chiquillos se han hecho cagar el boli. Me tienen cagar la risa. Es que el chavo, el chavo. Te escupí. Falta con chavo, la Danica. Estoy bebida. La bebida. Mira el pillazo que no voy a decir. Ya, pero ¿qué tiene que ver esto de los medios inteligentes? No entiendo que nos van a espiar. Los súper sapos. Saben mucho. ¿Pero qué van a saber? Todo, más que nosotros. Básicamente, ¿cómo son tus ingresos y tus gastos en la electricidad? Explica cómo van a ser usados los confines de facturación y operación del sistema. Además, que no podrían ser usados con otros objetos y la expresa autorización del cliente. Pero ¿quién sabe qué va a pasar con esto? Oh. Juno. No, te va a decir, llegaste tarde a tu casa, te estamos sapeando, te estamos sapeando a ti. Claro. Saben cuándo lavaste ropa, cuándo no lavaste ropa. Pero igual, es que nos quieren espiar, yo insisto. Es que tatán. Quieren usar esta información a su favor. Es que eso pasa cuando la gente deja de poder liar, como tatán. Sí. Sí, reconozcalo. Oye, el teléfono es dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. ¿Qué le podemos preguntar a la gente si quiere hablar de eso? O quiere hablar, por ejemplo, del nombre, del nuevo sistema de transporte público, de la plata de quinientos millones de pesos, eso también lo podemos opinar. Del Transantiago, que ¿qué le parece que ahora haya wifi, que haya, ¿qué más? Aire acondicionado. Aire acondicionado, cargadores de puerto, USB, cacha. Aire, Andy, cacha. Aire acondicionado. Estamos curades. Ya, po, aire acondicionado, wifi, bueno, y todo eso, y más. Quinientos millones de pesos costó, finalmente, pero costó el cambio de nombre. Ahora vivía la ministra, dijo. ¿Por qué gastan plata en eso? Porque tatán sabe cómo invertir, fin. Ah. Hay gente que no tiene que comer y está cambiando, y viento viene peso en ponerle red, 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 ea. Red, 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 ea. Este es el color de tu estación. Red, 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 red. En tres horas, en tres horas. Esperando con cua. Haciendo pila. Sí, pues, la pregunta es, ¿cambia el sistema de transporte, llegarán las micros a la hora, por ejemplo? No, porque te están diciendo que cambia por dentro la cuestión. Solamente le está poniendo aire acondicionado y wifi, bluetooth. Y vos se ve muy importante. Y ahora, en vez de decir, ahí viene el Transantiago, tú dices, ahí viene red, 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 ya, pero espérate, eso no cambia nada. No, que tengo que tomar, tomar metro y después tomar red, red, jajaja. ¿Dónde estáis? En red, red, jajaja. Hijo, te voy a dejar, no, padre, tranquilo, me voy en red. Red, 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 oye, ¿dónde diste tu primer beso? Red, 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 tú y yo somos los adolescentes que se aman, tú y yo curamos amarnos por siempre. Ay, sí, acá es que siguieran pololeo en red y se dediquen a estas canciones. Esta me gusta, heavy. Se dediquen a esto, oye, te dedico a esta canción. Heavy con J. ¿Lo habrá hecho a propósito el presidente? Algo, buenas tardes. De todo conciencia. Hola, hola. Hola. Tucutú. Aquí estamos, tomao, tomao. Bebidos. Oye, ¿saben qué? Me despertaron porque yo dormí, estaba escuchando su radio. ¿Y con cómo te despertamos con otras canciones? No, estaba escuchando al seco, al seco, y me escuché la risa de la Dani, y ahí ya me desperté, güey. Me imagino que despertaste feliz. Qué buen despertador, amigo. No, no. Ay, me imagino que despertaste feliz. Y lo vengo escuchando desde, no sé, tengo la radio encendida como de las siete de la mañana o como universitario. ¿Y no fuiste a estudiar? No, sí fui yo, sí fui a pagar la U. Muy bien. Muy bien, amigo. ¿Con qué no hablamos, amigo? ¿Con los estudios? Con los con Joaquín. Joaquín, muy buen chileno que paga sus estudios. Muy bien, o si no, si no paga los estudios, no es chileno. Si no tiene crédito, no es chileno. Si no paga la salud, no es chileno. Si no está endeudado, no es chileno. Si no se sube a la red, no es chileno. Si se queda dormido con la radio prendida, no es chileno. Si se quedó sin confort, no es chileno. Si tiene la dura chica, no es chileno. No es chileno. El sueño me conoce, ya no sé. No, mentira. A ver, a ver, a ver, a ver, el que conoce la cosa que soy yo, fin. No, pero el feña sabe alguna historia mía. ¿Por qué? A ver, el feña, ¿qué? No, no, pero nada, nada. No, nada de bravao, nada de bravao, nada de bravao. No, nunca no me he visto en persona, pero él sabe, él sabe que yo soy, él sabe que yo soy ciego. No, no, ciego, ciego, pero él sabe que no puedo ver ni de cerca, ni de lejos, ni de cerca. Tú estás contado, jodido. No entiendo, está querido. Pero como no, no, no. Pero el feña, una vez yo lo hablé hace, el año pasado, antes de que fuera el lado, Karol, y yo conté una historia de que yo no podía ver ni la letra ni de lejos, ni de cerca. Me acuerdo. Ah. Porque también soy ciego. Yo soy una mala persona, entonces. ¿Se le dejó? Era una mala persona, entonces. Oye. No, si me acuerdo de una persona, pero no, no, que te tenga presente en la mente. Tengo una pregunta. Uy, ¿qué va pensando en ti, Joaquín? ¿Qué opina de que le pongan red, red, al Transantiago? Ahora mismo si es ciego, no ve los colores. Pero si escucha. No sé, yo soy de yo soy de región, no entiendo esas cosas. Ah. Joaquín, te informamos, dos segundos. Tienen toalla ustedes. ¿De dónde eres, Joaquín? Tienen toalla, querí tener un amigo que se llame Red. Sí, te viña del mar. Pero. 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 No, pero. No, pero la tía Coty roba. No, pero la tía Coty roba. No, 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 no. Yo vivo, yo vivo en la Serena. Daniela Castro no. Eso lo dices tú. Ahora. Eso es lo mal norte, mal norte. Ahora bro. Ahora vamos a hablar en serio. Vamos. Espera, ahora vamos a hablar en serio porque Joaquín va a decir la razón de la tía Coty. ¿Qué pasó con la tía Coty? No sé. Yo sé que está haciendo un plata roba. Eso es todo. Plata roba. Ya. Ya. Lo dijo Joaquín. Lo dijo Joaquín. Oye, Joaquín, pregunta. Dígame. Y entonces no sabes nada. Espera, 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 se me están confundiendo las dos. Eh. Red, red, red. ¿Qué quieres? El feo se va al al tío nuevo que no me acuerdo. Al tío. Ah. Al tío Felipito. Joaquín, ¿cuántos años tienes? No, pero mira cómo hablo yo, cállate la voz. Yo no. Ay, sí, hay diferencia. No, pues hay uno que habla como hombre, yo tengo que habla como Dani Castro. No, no, la Dani se escucha excelente porque se ríe y no, alegra todo. Gracias. Eso es lo mejor. Fleto. Ay, me encantó esta canción. No. Ya. Voy a ir a bailar. No, y la Dani se jodió. No, no, no. Hablando del tema, red, ya, igual está bien, porque se le alegre la cara a los artículos y eso es todo. Eso. Eso. Pero se va a hacer lo mismo. Ya, chao. 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 Perdimos el tiempo con esta persona. Ah, yo, ¿por qué yo me estoy yendo? Una pregunta, la Dani es la que estaba en Masterchef. Otra cosa, otra cosa esa chiquilla. La Dani me encanta, le haría el amor donde sea. Ya lo veo que sí, voy a ir con un copete también. Smoke weed every day. Vámonos serios. Qué solidaria está la gente hoy día, ¿no? Gracias por su buena onda, chiquilita. Mi nos toque algo, algo. Algo que nos toquen. ¿Por qué gritas? No lo sé. ¿Por qué somos sexual? ¿Por qué sí? Estoy gritándote que me mata un nazi. Oye, una pregunta. Seguro. La Dani es la que estaba en. Pero si te lo leí, ya lo escuchábamos, hombre. Ya pues. Sí, soy la misma que viste y calta. Cacha. Fuera los cadenés. Oigan, solo quiero decir que yo trabajo en un barrio inlandé, toda la con el bosque norte, el bosque, el bosque sur, el bosque norte, toda la con el bosque. Cacha. Y el domingo que es el diecisiete el día San Patricio, voy a estar justo en el local trabajando, vamos a estar desde jueves a domingo, vayan, dejen provina, no se han cagado. Eso. Los vimos. Saludos a los que se la Dani, vos, peña, un genio. Saludos, saludos. Oye, ¿por qué todos los bares irlandeses quedan en el sector oriente? ¿Por qué todos los bares nos conocen? Ah. Ah. Buenas cabros. Porque son rubios. Ay, como que me siento. Saludos, chau. Me dio nervio. No, lo mismo te cura, siente nomás. Gracias, amigo, siente con FIFA. Y tomé como vos. Déjale ya. Buena feñita. Un sacudo para mi hijita rica ahí de la Dani también. Ya tú sabes, mami. Ya tú sabes. Pase. Ya tú sabes. Aló, buenas tardes. Yo como los locas. Habían llamado. Ah. Había un llamado. Y ese ya estaba viendo la transmisión en Facebook Libre y todavía están llorando. Es siempre la cuestión. Presidente dictador, Fernando Ignacio Salinas Saavedra, vocero gobierno, obvio que sí, ministerio de risa, la Dani. Está decretado, promulgado, y publicado en agua y sacado. Edu. Edu. El dealer te dejó hoy de abandonado. Sí, porque. Sí, ¿Qué pacho, Edu? Está enojado el Edu. Sí. ¿Qué pacho, Edu? Estamos resfriados. Eduardo. ¿Qué pacho? Aló. Aló. ¿Qué pacho? Aló. ¿Qué pacho? ¿Cómo estás? ¡Tú, tú, 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 qué pasa, oye? Aló. ¿Te escuchamos lejos? Aló, ¿me escuchan ahí? Muy lejos, pero muy lejos. ¿Te robaron el celular? Ahí sí, mira, ahí sí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Felipe, lo estoy llamando acá del norte. ¿De qué parte del norte? Ah. Del lugar donde personas desaparecen. Guau, Felipe, cuéntame más. San Pedro. Calama. Amo San Pedro Alrededores, alrededores. Calama Antofagasta. No lo quería decir. Cangri. ¿Pero Cangri Style? Cangri Style. Tengo la misma guata. No, el sector, amigo. Ah. Amigo, tú estás con trabo. Tengo la misma barba. Oye, oye, una cosa, solo una cosa. Diga, diga. Dele, dele. Más respeto hacia la mujer, que no quede en el 8M, o sea, todo el año. Muy bien. Muy bien. Así que los los zapos giles que están llamando a la Dani y y y diciendo puras perteras. Felipe la va a defender. Carajo. Pero se puede decir con con respeto. Creo que Felipe. Sí. Con respeto, pero no me, no. Te has sentido mal con que te digan mi género. O sea, exquisita. Ya, pero ya. ¿Quién fuera de sobrante va a estar en la alita? Yo no. ¿Qué? ¿Quién fuera de sobrante va a estar en su alita? Gracias, Felipe. Felipe. Ay, la voz de Boloco. Gracias a mi gente del norte. Esa es mi gente del norte, güey. Ay, que fuiste terrible. Llegó a México. Oye, ya no les quito más tiempo. Oh, nunca, amigo, tenemos todo. A ver, saludos, Felipe. Saludos, Felipe. Ando, caro, un chaco, marijón. Ya, Felipe. Ya, Felipe, esto te bloquea hoy. ¿Por qué está en el norte? Hay que recordar a la gente que se proteja de los rayos. V. Ay, me encanta esta canción. Reserva natural, Felipe. Reserva natural. El lado de mi día vino a carretear aquí. Siete con veinticinco de la tarde. Estamos de vuelta aquí en el pongámonos serios. Bueno, hoy tenemos dos temas que estamos hablando. Estamos hablando del primer tema. Estamos haciendo un mix. Estamos hablando sobre el nuevo nombre del sistema de corte público, nombre. ¿Cuál es el color? Tu corazón. Ese es el color de tu corazón, ¿no? ¿Cuál? La web es que se llama red, 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 red. Entonces, ese es el tema porque el cambio de nombre costó quinientos millones de pesos. Bueno, la ministra hoy día habló que el cambio era, además del nombre, por una modicashume de mucho más. No sé qué otras cosas, que los locos van a estar pendientes, por ejemplo, de dar información y algo. Mira, acá dice, mira, puse en Google Transantiago red y dice, habla los padres de red. La desconocida historia detrás del nuevo nombre del Transantiago. A ver, cuéntala. Los padres de red. Habla los padres. Habla los padres de red, red, red. Vamos. ¿Qué dicen los padres? Comillas. Limpiar la reputación negativa. Es el objetivo de rebotizar los Transantiago. Es que Tatán es tan inteligente, tan inteligente, que piensa que cambiándole el nombre va a disminuir el tráfico. Mira, ¿qué dice? Va a disminuir la hora de espera, va a disminuir la evasión. Tatán es muy seco. Red, mira, dicen, los padres de, los padres de, los padres de red. Renuncio, renuncio. Dicen que red es un nombre pragmático, multimodal, que recoge los nuevos atributos que se quieren aplicar al sistema de transporte de la capital. O sea, claro, me dicen red y yo digo conexión, wifi, USB, aire acondicionado. En serio. A mí me dicen red y lo primero que pienso es en esto. La blanca, rulo mojado. Tú y yo, somos dos adolescentes, que hacemos fila. Tú y yo, nos tenemos cargada la vida. Tú y yo, evadiendo por siempre. Pasando por abajo. Eso. Corriendo mano entre la gente. ¿Qué dicen los padres de red? Los padres de red dicen. La aprobación del nombre red contó con la aprobación de todas las autoridades correspondientes. Imagínate. Incluyendo el presidente Piñera. Es que está tan, es tan inteligente. La licitación de marca, la licitación del cambio de marca se adjudicó un valor que asciende a los cuarenta y ocho millones. Ah, qué barato. Cambiarle el nombre a. Barato. ¿Y por qué no lo dejaron en tran? ¿Por qué lo van a comentar con los transeos? Son muy raros, son muy raros. Transeos. Cosas raras, no, pues no. Queremos normalidad. Mira. ¿Qué? Pero cuenta, vos, Dani, si es una radio. ¿Qué? ¿Qué? Estamos carreteando. ¿Qué pasó? La gente se informa cuando uno le habla. Va a haber una tarjeta VIP. ¿Qué? Y se podrá pagar con tarjetas bancarias o con el celular. Wow. Sin embargo, el cambio de nombre de transantiago a. Red, 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 ea. Ha generado críticas entre ex autoridad y especialística. Especial ex. Acaso. Abda chapalapachala. Bueno. La verdad que eso es lo que se puede decir de red. Ya, entonces. Red, red, ea. Entonces podemos dejar la VIP 2.0 con una tarjeta o con el celular. ¿Para qué ir a Europa? ¿Para qué viajar si tenemos acá? Obvio. Faltan cuatrocientos. ¿Cuántos? ¿Quinientos menos cuarenta y ocho? Eh, ¿te quieres que te digan dónde están? Acá están, por. Cuatrocientos treinta y dos. Sesenta y dos. Una vez, una vez definido. ¿Cuánto epos? Obvio. La que es. Quinientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Ya. Una vez. ¿Cómo va a ser? Cuatrocientos sesenta y dos. Una vez definido el nombre red, se estableció la campaña comunicacional destinada a la difusión de la nueva denominación. Este proceso se lo adjudicó la empresa, no lo vamos a decir porque la verdad es que no tenemos por qué alabarla, por un monto de quinientos cincuenta millones a la parte comunicacional. O sea que a nosotros se nos graba en el cerebro que red invirtieron quinientos cincuenta millones para que nosotros digamos, ¿vamos a tomar el red? Evadiendo. El red y me va a sacar un whisky. El red label. Y un iris. Buena. Ya. Estaba en una agencia de medios, medio digital, vía pública, pantalla, activaciones, eventos. Oye, mira, hoy en Plaza Italia, hoy día va a ser el lanzamiento en Plaza Italia. ¿A qué hora, Dani? No, dice la hora. Dice que se van a realizar activaciones en Renca y en el Estadio Nacional. Oye, qué perro. ¿Pero fue a las once de la mañana? Pero esta noticia no fue a las once de la mañana. Está contrao, Daniela Castro. Fue hace seis horas. Hace seis horas era a la una de la tarde. Bueno, fue a las once de la tarde. Bueno, le estoy contando a la gente para que supo que hubo una inauguración. Para que supo. Vámonos a una pa... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que el de Inlexico era yo. Qué bueno. En serio. Vámonos a la gente. Para que supo. ¿Qué le dije? ¿Tú supo que esto? No canse qué digo. No más. Le quiero dar un cigarrillo de marihuana a esta mujer, francamente. Y mira, el vaso lleno. Francamente. ¿Cómo el vaso de medio lleno, medio vacío? Medio lleno. Saludamos a Stewart. Si te apasiona la cocina. Yo no voy a leer. Si te apasiona la cocina y vas a estudiar para ser lo mejor chef, Stewart tiene todo lo que necesitas para lucirte este año. Oye, todas sus tiendas están con precios especiales, solo para estudiantes. Escuela de tu tienda más cercana en el steward.cl, descuentos válidos mostrando credencial de alumno o matrícula 2019 en todas nuestras tiendas. Para que fuiste. Mira, pone. Red en la cumbia. ¿Supo usted? Hay para que toda la gente que supo. Ya, nos vamos a la pausa y volve. ¿Y qué bueno que te apasiona la cumbia? ¿Como ocho cosas? Ocho cosas y uno punto. Un gran abrazo para los grandes de liricistas en la casa. Gran banda de hip hop nacional. Cariños. Oye, tengo un dato, chiquillos, que quiero dar porque es un aviso de utilidad pública. Es un beneficio, finalmente. Esos son así como... Dime más. ¿Aviso? Say it, bitch. Ya, hay una familia que por segunda vez perdió su casa en Concepción. Se les quemó. Imagínate. La Maracue. Qué pena. Bueno, y Mujicón, que es una fiesta electrónica que se hace en Concepción, que es una de las mejores fiestas electrónicas que hay en Concepción. Yo estaba tocando. Le digo tú todo a Dani. Bueno, los cabros van a hacer un carrete. Ya lo oí todo. Van a hacer un carrete. Los cabros de Mujicón a domicilio de esta familia y es un beneficio para que puedan construir su nueva casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto es mañana en la calle Palo Santo. La entrada vale tres luquitas hasta las doce y después vale cinco luquitas en la entrada. La casa, perdieron todo. Perderon la casa y perdieron en un restaurante completo, en un incendio. Ay, vayan a la fiesta. Para que va a ir. Igual pueden aportar. Eso es mañana. Si quieren más información pueden seguir al Grow Shop Mujica, que son los que están a cargo de Mujicón. Arroba Mujica Grow Shop ahí en Concep. Así que toda la gente que quiere ir a apañar ahí a los cabros, a la familia que perdió la casa y el restaurante en Concep. Bueno, mañana hay carrete en Mujicón Express. ¿Y sabéis qué? Los dealers que se pongan ya. Basta ya. Coperen. En serio, la duela. Sí, los traficantes que... Coperen, ya basta. Opinen lo mismo. Ya, oye, vamos al Whatsapp, ¿le parece o no? Para, 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 para. Esto es magia. Oye. Estamos como aquí con restos de goteos de agua. ¿Tú estás viendo eso? Sí. Esto es magia, tú no estás con trago. Porque estás firmada con eso y con eso. Oh, que está bueno esto. Che, por ya, hija. Tengo sueño ahora. Llevamos recién una semana, sí, te digo tú, tú. Sí, que ya lo di todo y ya tú se perprendió. Ella se curó, vomitó, se dio la vuelta completa. Siempre porción a lo que tomé. Soy Chester y me gusta bailar. Bien, más de aquí ya me la puede ganar. Au. Wow. Ay, me acordé de Chester. No sé por qué. Ah. Soy Chester y me gusta bailar. Bien, más de aquí ya me la puede ganar. Au. Au. Me acordé cuando salían los campos cantando. Wow. ¿Quién es ese veleto a domicilio? Oigan, ¿y entonces el Red Tup también es del gobierno? Buen punto. Todo. Tatán es de todo y para todos. Todo de tu presidente. Dani, eres mi amor platónico. Ay, gracias. Ricardo, 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 ¿quién fue ese? ¿Quién es Ricardo? Ah. Yo pues, Daniela Canto, yo. Tucutú. Obvio que sí, deja de gritar, te vaya a quedar sin voz, te lo dice tu amiga Fonito. Chao. Fonito. Fonito. Bueno, audióloga. Gracias, amiga. Grande Fonito. Grande Fonito. Gracias, Fonito. Transantiago a red. Como dicen en el campo, amigos, la misma mierda, pero con distinto olor. Me gusta que la gente opine. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Oye, una cosa que hay que tener mucho cuidado ahora con lo... con estas cosas nuevas, inteligentes que van a poner estos mediores. Los transsexuales. Ya con los mediores antiguos, cuando cultiváis, estáis perseguidos por el tema del consumo de luz. Sí, bueno. Bueno, estos mediores van a ser mucho más sapos, así que, consejo, cambiar las ampolletitas. Buen consejo. Por ampolletas LED. Porque si no, LED, LED, LED. Los van a cambiar. Saludos, Feña, saludos. Buenas. Oye, buen punto tenía mi compadre ahí. Ahí todos los indoor, todas las cositas ya activas, todas las cositas ya. Yo creo que vale, eso lo hacen. Alto consumo de electricidad. Es lo mismo, es como la gente izquierda que dice, paren de tener hijos, paren de tener hijos. ¿Qué tal? Y la gente derecha, tengamos hijos, tengamos hijos. En 50 años más, vamos a tener hijos de gente derecha y la gente izquierda no va a tener hijos. ¿Y qué va a pasar? De nuevo. Tatán va a estar en el poder nuevamente bajo otra persona. ¿Qué tiene que ver eso con la luz? LED, LED, LED. EA. ¿Qué tiene que ver? Son teorías, Daniela, teorías. Conspiraciones, venían a conspiraciones. Me gustó tu teoría, obvio que sí. Ah, no, me voy a poner al... Tatán. Vamos a tener que verlo. Tatán, Tatán. Llámalo. Oh, revertir la vasectomía que me hizo. Aló. Aló. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo te llaman? Tema que entraste, vasectomía. ¿Cómo te llamas, amigo? Con gusto, cabrón. Con gusto conocerlos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Nico, Nico. ¿De dónde, Nico? De Ñuñón. Bueno, acá cerquita. ¿Cómo estás, Nico? Yo creo que se escucha como del hoyo. Yo pensé que estaba llamando así como de Magallanes. Necesita como leer. No, no, la puta, mal teléfono, chiquillo. Oye, pero quiero dar un dato cortito, cortito. ¿Qué dato? Nico, rico. El medidor eléctrico nuevo es hackeable. Y hoy día salió en un artículo en internet que se puede hackear. Ese es mi compadre. ¡Eso es chileno! ¡No, hackearlo! Oye, ¿quiénes? No hackea, no es chileno. Tienes suerte que hasta ahora está tan, no está escuchando radio. Tienes suerte. Quería pasar ese dato, chiquillo, ya que se me escucha como el forro. Oye, pero espérate, ahora se te escucha un poco mejor. Explica cómo se puede hacer y qué se consigue con la pichica. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos los chilenos? No, el bolsillo. ¿Qué ganamos ahí? Para mi reseña, uno puede controlar, por lo que leí, que es la información que el medidor envía a la central. Y por lo tanto uno podría enviar hasta consumo cero, decían. ¡Guau! Ah, pero igual el sospechoso es una persona que tenga consumo cero. Bueno, pero no, pero uno, uno, si alguien es hacker vivo no va a poner cero. No, el hacker que cacha puede ser un hacker vivo. Un hacker vivo pone tres luces. También sería un hueón. Once, dos. Claro, así que para el amigo ahí que tiene su cosecha para el autoconsumo, que cosecha harto, la voy a hacer piola. Buena, guacho. Qué dato. Esto es sonoridad. Qué dato te sacaste, oye. Esta es sonoridad. Campeón, te la mandaste con tu dato, ¿eh? Somos una comunidad. Chile se ha de polla. Chile se levanta de los medidores inteligentes. ¿Qué pasó, Mañana? Nico Rico. Un abrazo grande. Quería mandar un saludito. Por trata. Dile a ese compadre que te devuelva toda la plata de las piscolas que te debe y cambia el teléfono, Nico Rico, por favor. Sí, siete de la tarde con cuarenta y siete minutos. Seguimos acá. ¿Nadie quiere el cupete? No hay nadie. ¿Y los de la activa? O sea que estamos solos. Estamos solos y con alcohol. Estamos solos aquí. Estamos solos y con alcohol. Y con una persona encerrada en el baño. Sí, de hecho hay una niña hablando por teléfono en el baño. Oye, le quiero mandar un saludo a todos los chiquillos del Dispensario Nacional que nos escuchan. Cannabis medicinal para que la gente que se quiera tratar todas sus cositas de manera medicinal con la mejor planta hecha por Diosito. Por un trébol. Por un trébol. Arroba dispensario guión bajo nacional. Abrazo que nos escuchan todos los días los cabros. Besos para ellos. Abrazos, abrazos. Humos blancos para ustedes. Besos, pan con queso. Besos, pan con queso. Ya, vámonos al WhatsApp. Nos quedan todavía audios de... Sí, porque queremos escucharlos. Es un viacruz, es eterno esos audios de WhatsApp. Oh, es la teoría del estudio que sigue con la cagada en parte de tener hijos al toque. Jevi. Se le está a hablar a su novio. Pero es que está tan... Sí. Saludos, chiquillos, desde Viña del Mar. Aquí pegado en el taco. Oh, no es el de ustedes. Sorry. Dani, te amo. Eres mi amor, Platón. Igual. Ay, gracias. Víceme por el... Déjalo. ¿Quién fuera tesoro durante el pastel en toque? ¿Quién fuera taco para estar con él? Ah. ¿Quién fuera taco para ser drag? ¿Quién fuera red? Yo siento que con el medidor nuevo van a hilar más fino nomás. Nada más. Oye, los de Nel se la saben por libro porque en mi casa el medidor está con falla y me lo quisieron cambiar y me querían cobrar. Por supuesto, les dije que no, pero ellos saben quién gasta y quién no gasta. Y como yo no gastaba, lo que querían ellos era repararme, entre comillas, el medidor. Obviamente, lo que iban a hacer era cambiarme algún circuito para que mi dior gastara más. Pero obviamente yo no los dejé. Como dato. Cáchate. Cách. Y de Dua Lipa es fútbol. Muy bien. Excelente. Buen dato. Ya, oye, 22381950 es el teléfono. Dijimos todas las noticias que teníamos, ¿cierto? ¿O no? Tenemos una muy importante que pasa este viernes 22 de marzo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Donde invitamos a la gente a la fiesta aniversario de los 40. Y vamos a ir nosotros. Vamos a ir nosotros, van a ir los Power Peralta, va a ir Denis Rosenthal, va a ir el Edu y Quique. ¿Quién más va a ir? Una vez le pegué una cachetada a un Power Peralta. Esto queda en Club M, Avenida Mata. Mi paso de baile. 533 y ojo que la entrada es gratis hasta las 1 de la mañana mostrando la aplicación de los 40. La. La 1. Dijiste, si me equivoqué porque estoy con trago. Estoy bebido. Estoy bebido y me puedo equivocar. Ya para que vayan porque vamos a bailar un rato. Vamos a bailar un rato. Ya pues la gente puede entrar gratis a la fiesta porque la fiesta tiene entrada liberada hasta las 1 de la mañana. Tienes que bajar la aplicación. Exactamente. Y la muestran en tu teléfono cuando llegues a la puerta. El guardia te va a mirar con cara de pocos amigos. Pregunta. ¿Y cuánto pesa de trago? O faltan dos guardias. Y después de la 1, si es que no llegaste, tiene una entrada a valor de 4.000 pesos. Muy bien. Sí, correcto. Lleguen temprano porque nosotros vamos a llegar temprano y así pueden ver a Denisse Rosenthal en vivo gratis. Ya nos pago el Peralta. Gratis. Que la van y le peguen un charchazo a uno. A Raúl. Le dijo, toma, toma, whisky. No, le hice un paso de baile. La primera vez que lo conocí. Cacha. Y le dije, ay, yo también bailo. Mira, ponte ahí, ponte ahí. A ver. Eso no ataca. Y se quedó así. Esta hueá es homofobia. Y yo estaba así. Y él estaba quieto. Y yo decía, ay, de repente, cacha y que no se estaba riendo. Y se fue caminando para atrás. Y dije, perdón. Are you okay? Y se fue. No. Buenas, cabros. Tukutu. Un dato, pero obvio que sí. Oye, obvio, por si acaso, son 177.000 y fracción los juegos de derecha dura. Estaba registrado en un libro de Gabriel Salazar, así que. Bueno. Ya pues. Podríamos hacer otro tipo de acciones como para. Ya pues. Igual existen, no sé, el Cianuro, por ejemplo. Ya pues. Gracias, doctor. Ya pues. No, no demos ideas buenas ni ideas malas, sino que esta teoría le dijo a Charo López, Comediante Argentina, y básicamente empiecen a. A tener guagua. Tú también puedes tener, puede adoptar. Sí, Tatán está esperando que nosotros. ¿Por qué no le ha dicho a Tatán? No, Tatán está esperando. Sí, ¿por qué le ha dicho tú, Tatán? No, porque Tatán. No, Tatán que no pueda adoptar. No, porque Tatán tiene algo preparado mejor para nosotros. Entonces le estamos dando tiempo. Se viene, se viene lo bueno. La venida de Jesús. Le estamos dando tiempo a Tatán. Exactamente. Puede ser eso y más. Buenas tardes. ¡Tucutú! ¿Cómo está ese trío de bocas secas? Bien, ¿y tú? ¿Qué pasa, muere de viejo? ¿Cómo están? Acá estábamos y ya estamos puestos ya. Estamos puestos y dispuestos, amigo. Les creo. ¿Con quién hablamos? Un wey que a las seis y media de la tarde, amigo. ¿Alguien conocido ya? Pues Milo Arrancagua. Bueno, amigo. Milo te hace grande. ¿Vienes tú? A última hora, como siempre, llamando. Mira, justo el tema que estábamos hablando hoy día, Dani. Milo te hace grande. Obvio. Obvio que sí. Obvio que sí. ¿No tiene que ver? ¿Qué es obvio? Ay, Lerueli te gusta. A ver, a ver, a ver. Respeten a Milo para que lo respeten. Ah. Exactamente. Gracias, obvio. Silo, ¿te hemos faltado el respeto? Sí, esos sonidos de párvulo. Deja que responda él. Esos sonidos de párvulo. Deja que responda a él. Yo estoy defendiendo a Milo, yo estoy defendiendo a Milo Arrancagua. Yo lo estoy defendiendo, yo estoy defendiendo a Milo Arrancagua. Te pago los pasajes, obvio. Cacha. Engañado para Arrancagua, fin. Así empiezan. No te vas, toco con el weón de Irlanda, que vino. No, no, no. Tiene que ser el weón de Arrancagua. ¿Qué tal vez te trago? Oye, mira, estaba bueno. Sabes que el Jameson estaba bueno porque es suavecito, pero te cura igual. Yo con ese gustito a más. Pura y está rica. No, hay primera sin segunda. Segunda sin tercera. Tercera sin cuarenta. Le echaron a Dani y se tomó medio vaso. No, les creo. Y hemos quitado dos veces. Es que yo no tomo mucho. Yo, yo. Oye, pegando cachetá, cura, pero no toma. Oye, Milo, quería hablar de alguna cosa. Disculpa que te atendamos así. No, tranquilo. Competeando. Ya estamos acostumbrados a escucharlo de todas formas. Perdona el profesionalismo. Estamos acostumbrados ya. Sobre todo en las regiones que lo escuchan más. Pienso y el de los antirinos. Es lo que compara. Mira. Pelea de regiones. A ver. Pelea de regiones. ¿Qué reaccionamos? Mira, con escuchar el programa de la mañana del de la Bello, cuando entrevistaban en la calle, ningún festín no tenía en la radio. Con eso le digo a todo. Con eso le digo a todo. Lo escucho de las siete hasta que termine la programación. Mira, Milo, escucha. No, porque es extraordinario. De verdad. Milo está haciendo la coreografía. La coreografía de Rancagua. Es pasivo. Es pasivo. Es pasivo. ¿Ustedes cachan que Rancagua hace? ¿Eres pasivo? ¿Qué? ¿La verdad ni si está de su baile? No tengo idea. Se los hagan. Obvio, otros se van a marcar. Dime si tú eres pasivo. No, estamos hablando de la coreografía. Tomas anticonceptivos. Tomas anticonceptivo. Aborto gratuito. No, es una rima. Se le pasó al colectivo. Es contigo. Se le pasó al colectivo. Arriba al colectivo. ¿Estás agarrao al Milo? Contigo. ¿No estás contrado, Daniela? ¿Se sabe? ¿Cachan que en Rancagua hacen esta coreografía con esta canción? Oye, este tema aprende a cualquiera. A mí me gusta y no lo bailo. Baila. El único Rancagua y no me gusta ese tema. Oh, pero Milo. Es el color superlativo. ¿Qué te va bien esa, Milo? Milo, mi pregunta es, ¿esta canción suena en cualquier fiesta? Ponen esta canción y todas hacen el mismo baile. ¿Sí o sí? ¿Cuál es el baile? Todo baile es lo mismo. Es que hay como dos periodistas y una como menos vueltas y la otra como más vueltas. Es como la única estupidez que hace. Tengo el pase activo. A mí me han ganado de ser montagada con esta canción. Ay, bacán y bailar al medio. No, en la fila. Pero el paso que va, yo digo que va y se te va. Dime si eres pasivo. Somos anticonceptivos. Relativo. Viste acá todo. Ya, chicos, chicos, chicos. El colectivo. Ya, te queremos, oye. Si no nos corta a ti, el auditor nos coita a nosotros. Y ese auditor se llama Milo. Gracias, Milo. Tanto jugo vimos que el Milo nos cortó. Sí, ya chiquillos los... El único auditor que les corta, Juan. Esa es confianza, Milo. Uy, estos tantos años escuchándolo ya me merezco la confianza. Sí, Milo, te queremos. Te vamos a recordar siempre. Chau, Chico. Chau, Milo. Gracias por llamar. Chau, Milo. Chau. Chau. Me encanta que en Rancapa tengan coreografía propia. ¿Qué es eso? ¡Matrimonio! No, eso debe ser como el colegio. Ya. Oye, no vemos quién pasa. Prueba la nueva food for party de Papayón. Y en Stewart, hoy te apoyamos como alumno, mañana como profesional. Presentaron. Pongámonos serios. Nos vamos. LJ. LJ. Ah, ¿ya nos vamos? Nos vamos. Yo me estaba haciendo esa ronda. ¿Tú qué? ¿Tú estás encontrado, Daniel? Tienes que jugar a la ronda. No pude decir nada. No pudo decir... Yo me estaba haciendo... No puedo llegar a las ocho. No pudo. No quiero decir nada. Tengo sueño ya. Nos vamos. Oye, nos tenemos que despedir de nuestros auspiciadores. ¿De cuáles? De... Papayón. Vamos. Vamos, obvio. Me voy a poner serio y voy a tratar de ponerme serio porque no puedo creer que muchos no sepan qué es el pull park. ¿Qué es? ¿Qué es? Obvio que ustedes tampoco lo saben porque son unos alcohólicos. Si no han probado la nueva pull park barbecue de Papayón. Exquisito cerdo mechado, salsa barbecue, cebolla y crujiente tocino. Todo sobre una fresca masa. Por favor, pruébenla. En serio. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papayón, papas in the house. Bueno, obvio. Ya, nos pillamos mañana a las seis de la tarde pero en mejor estado. Le prometemos eso. Lo prometemos, lo prometemos. Sí, sí, mañana vamos a estar bien. Comenzamos a cerrar. ¿Dande? ¿No viene ningún bien? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Qué? ¿Lande? Nadie. Me veo en el espejo y tengo calidad de confianza. ¡Ayuda! Obvio que... ¿Estamos al aire todavía? Peña Salinas. Esto fue Pongámonos Serios. De lunes a viernes. De dieciocho a veinte horas. Solo por los cuarenta. Ciento uno punto siete.